Hemos 27 y que esta noche se la quiero dedicar a una amiga que está por aquí que justo hoy cumple también 27 años, así que Sonia para ti va a dar esta canción y como siempre pues no más que un montón de verdades ahí unidas convertidas en canción y a ver si le gusta Me mientes y la igual estás tan guapa me hablas de los dos que escupes fuego Soy graduado en arrepentimientos, soy presa de mis miedos Me miro en el espejo y siento frío confío poco en mí y en lo que digo Son 27 años con el cuerpo dividido Son 27 años intentando y no he podido asesinar A la tristeza y al darme contigo A ese país donde no hay enemigos Y los miedos de mis padres y el futuro de mis hijos que ya es tarde y tengo ganas de vivir Si vienes ven desnuda de pasados Te puedo hablar del mal y de pecados La felicidad no es un estado permanente Y la soledad está flotando entre la gente Mi corazón la mía desafinado Bajé al infierno por probar sus labios Son 27 años intentando ser humano Son 27 años aprendiendo y no acabado Asesinar a la tristeza y al darme contigo A ese país donde no hay enemigos Y los miedos de mis padres y el futuro de mis hijos Que ya es tarde y tengo ganas de vivir Asesinar a la tristeza y al darme contigo A ese país donde no hay enemigos Y los miedos de mis padres y el futuro de mis hijos Que ya es tarde, que ya es tarde Que ya es tarde y tengo ganas de vivir El futuro es una interrogación Y un mal verso no bondiga esta canción Que ya es tarde, que ya es tarde Gracias.